País sin memoria, el Petro ayer, de hoy y de siempre. Columna de Luigi Parra Forero. Cuán diferente sería la historia si los colombianos al momento de votar por Petro hubieran dejado de lado la emoción y hubieran dedicado unos minutos a investigar su pasado como alcalde de Bogotá. La frase famosa atribuida a Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santa Llana, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, se ha vuelto una sentencia para Colombia. De hecho es habitual que diferentes líderes de opiniones intelectuales la usen para referirse a que no somos capaces de estudiar nuestra propia historia política y por eso repetimos los mismos errores de siempre. Esta frase ha recobrado fuerza una vez más, sobre todo en estos días de turbulencia en los gobiernos de Gustavo Petro, quien hizo una barrida ministerial y ha decidido romper la coalición con los partidos conservador, liberal y de la U, lo cual puede ser normal en cualquier gobierno. Sin embargo, con Gustavo Petro no lo es, porque está reviviendo el mismo comportamiento de cuando fue alcalde de Bogotá. Recordemos que administrativamente fue un caos. Durante sus cuatro años cambió alrededor de 64 secretarios y directores de entidades. Tuvo un enfrentamiento con los medios de comunicación a quienes a diario tildaba de mafio periodistas. Su familia se vio involucrada en diferentes escándalos. De hecho, en el 2014 pidió a la Fiscalía investigar a su hijo Nicolás por qué existían rumeres sobre su interferencia en la contratación del distrito. Y no olvidemos que sus cuñados tuvieron varios escándalos por millonarios negocios. No olvidemos sus promesas incumplidas como los Mil Jardines, el Metro Subterráneo, el Hospital San Juan de Dios, entre muchas otras. Capítulo aparte, su uso del Twitter sobre el cual recibió críticas donde se le cuestionaba que pasaba mucho tiempo en la red. También es recordada su terquedad y obstinación para llevar a cabo iniciativas, incluso en contra de la ley. El triste caso del contrato de recolección de basuras, por el cual fue investigado y sancionado, da cuenta de esto. La lista es todavía larga, como dejar por fuera los balconajes, o su conocida fama de incumplidos donde dejó a muchos bogotanos plantados, o su estilo maniqueísta de dividir a Bogotá entre buenos y malos. Todas estas actuaciones se dieron entre el 2011 y el 2015. Han pasado ocho años desde que entregó la alcaldía a Bogotá, los cuales sirvieron para sepultar en las arenas del tiempo su pésima actuada. También ayudó a este propósito su candidatura presidencial de 2018, que le entregó una curula en el Senado, que le permitió convertirse en líder de la oposición y fue el trampolín para ganar las elecciones presidenciales, haciendo uso de una ansiedad crítica al gobierno de Duque y un hábil discurso que emocionó a muchos colombianos. Emoción que hoy ya no existe. Las altas cifras de desaprobación de su gobierno evidencian que su gestión está siendo de nuevo errática. Muchos colombianos se sienten decepcionados y hasta estafados porque votaron por el cambio, pero todo sigue igual. Incluso varias cosas están mucho peor. Seguridad, precio del dólar, inflación, etc. ¿Cuán diferente sería la historia si los colombianos al momento de votar por Petro hubieran dejado de lado la moción y hubieran dedicado unos minutos a investigar su paso por Bogotá? A pesar de esto, Petro no tiene para nada la culpa. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. La verdad, la culpa es de este país sin memoria. Al cual la frase de Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santa Llana le vuelve a pasar factura. Ojalá aprendamos. La verdad, la culpa es de este país sin memoria. La culpa es de este país sin memoria.